En este vídeo os vamos a enseñar cómo solicitar el código de buenas prácticas desde la web de CaixaBank. Ponemos la intro y comenzamos. En primer lugar vamos a hablar de qué es el código de buenas prácticas. El código de buenas prácticas está pensado para proporcionar ayuda a todas aquellas familias que tienen dificultades para hacer frente al pago de la hipoteca de su vivienda habitual. Por ello, en este vídeo vamos a ver dónde y cómo solicitar esta documentación desde la web de CaixaBank. Lo primero que deberemos hacer es entrar en la web de CaixaBank. Una vez dentro, bajamos hasta la parte inferior de la web y pinchamos donde pone Tarifas e Información de Interés. Una vez dentro, volvemos a pinchar donde pone Información de Interés. Por último, pulsamos en el sexto enlace donde pone Código de buenas prácticas. Ahora se nos abrirá un documento en PDF donde nos explicará qué documentación debemos presentar en nuestra oficina de CaixaBank. Simplemente debemos recopilar la documentación y firmar el documento. Una vez hecho esto, debemos acudir a nuestra oficina y entregárselo a nuestro gestor para que lo presente. Espero que os sirva el vídeo y cualquier duda la podéis dejar en los comentarios del vídeo. Recuerda suscribirte al canal para no perderte más vídeos como este. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.